¿Por qué vengo a un terávit cuatoriano? ¿Ve cómo me ha sacado el pelo? ¡Tú también! ¡Cerrarla! Yo he visto que lo bateó a la señora. Es una lástima, realmente. Peruanos son ignorantes. Por eso creo que este país no avanza. Están llenos de indígenas. Me mandaron una cachetada, me ha roto mis lentes. Solamente un cobarde le pega a una mujer. Todo el tiempo ha sido con manos, manazos y con las piernas y en alto. ¿Batear? Batear. Cualquier acto de violencia es repudiable. Pero ¿cuánto más podría hacerlo si el agresor es hombre y la víctima mujer? Manos, manazos y con las piernas y en alto. Si el que se atreve a golpear a una peruana es un extranjero acogido hospitalariamente en nuestro país. Y si para colmo el denunciado resulta ser un alto y respetable diplomático. ¿Usted le va a la puerta de allá para que entre como una rata? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿En qué país estamos? ¡Dios mío! 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 El señor me gritó de una manera de... ¿Cómo es posible que usted no respete que estoy acá? ¡Yo estoy primero que usted! Mi relación fue a la señorita, le digo, atiéndalo al señor. ¿Pero qué pasa? El señor no quedó ahí. Empezó a decir, así son estos peruanos, peruanos ignorantes. Por eso que este país no avanza, están llenos de indígenas. El incidente se registró en este supermercado hace una semana, aproximadamente a las 9 y media de la noche. La discusión, que terminó convertida en bronca, se inició adentro, pero terminó aquí, en la puerta de la tienda, a vista y paciencia de todo el mundo. ¿Quiénes se agarraron ahí? La pareja de esposos con las cuatro señoras, señoritas. O sea, la señora es su hija con la pareja de esposos. Y efectivamente el señor también participaba de la agresión, también golpeaba. Sí, sí, sí. Yo vi que lo pateó a la señora. ¿Usted vio que la pateó? Sí, porque la agarraron de los pelos a su señora. El señor iba a hacer, pues, venderle a su esposa malo. ¿Apatadas? Ah, sí. Le dio una patada nomás, después ella no. Y la esposa dice, ¿qué le pasa a estas cholas de M? Entonces mi hija le dice, ¿cuál es lo que? Mi hija le da un lapo, no fuerte, porque... Y él con la revista ha remetido a golpes. Me ha mandado una cachetada, me ha roto mis lentes. Todo el tiempo ha sido manazos y con la pierna así en alto. ¿Patear? Apatear. Ver los hematomas y las escoriaciones tan profundas en los arcos superciliares de estas señoras, las hematomas tan fuertes, ocupando gran parte de las piernas, denotan, pues, un salvajismo. El hombre que Cristina reconoce como su agresor finalmente se sube a su vehículo y, casi escoltado por la policía, se va por acá. Por la avenida, Javier Prado con dirección a La Molina y ella decide seguirlo. ¿Qué macho? ¿Vos querés un ser hábito atoriano? ¿Ve cómo me ha bajado el pelo? ¿Tú también? ¡Cerránla! ¡Cata con el video, señora! ¡Ya no es justo! ¡Es una mujer! ¿Cómo le va a patear en el piso? ¡Está loco! El vehículo avanza a dos cuadras y llega hasta acá, hasta la residencia de la Embajada del Ecuador. Y es en ese momento que Cristina se da cuenta que el hombre con quien tiene el altercado es un alto funcionario diplomático, nada menos que el embajador de Ecuador en el Perú, Rodrigo Río Frío Machuca. ¿Cómo es posible que usted abra la puerta de allá para que entre como una rata? ¡Dios mío! ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? ¿En qué país estamos? Esto frustra las carreras, ha habido gente que se ha frustrado las carreras por una cosa parecida a esta. El tema no queda en la agresión física. Cristina Castro denuncia también violencia verbal, humillaciones y expresiones racistas. Y empezó a decir, así son estos peruanos, peruanos ignorantes, por eso creo que este país no avanza, están llenos de indígenas. Uno puede perder quizás un poco los papeles y el cerraboz, pero de allí a propinar una paliza o portarse como un animal realmente que está fuera de serie, ¿no? Pero no conocemos la versión del embajador de Ecuador, no la conocemos. Pero eventualmente no nos quiere recibir. ¿Qué tal? Me dijeron que en una hora se desocupaban de la reunión, ya pasó un poco más de una hora. Sí, todavía siguen, señorita. ¿Todavía siguen en reunión? Sí, siguen también. ¿Cuánto tiempo más, más o menos, para que...? No le puedo decir una exacta cuándo tiempo. Todavía no está. ¿Será una media hora más de repente? No le digo, no sé. Ya, regresamos entonces. ¿Qué? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? No, no, gracias. El embajador no dio cara, pero a través de un comunicado señaló que lamenta profundamente los hechos y expresa sus disculpas, aunque eso no significaba que acepte la versión dada por la señora Castro. Lamentable, lamentable. Lo primero que tiene que hacer este señor es ir y pedir disculpas a esa gente. Han sido agredidas dos mujeres. Así la niña le haya adelantado una cachetada, pues de hombre es parar esa agresión y no devolverle una agresión a una mujer. Porque solamente un cobarde le pega a una mujer. Un escándalo como este bien podría costarle la carrera diplomática si no se toman medidas más allá de tipear un frío comunicado.